¡Listos! ¡Fuego! 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 Entendido Disparando Veo al objetivo Parece que quieren los sicarios al mando Es hora de decirle que eligió mal su profesión ¡Clingos! ¡Hijos de su puta madre! ¡Métanle en la verga a todos esos putos básicos! Carajo, nos vieron ¡Granada! Enemigo abatido Despejado Despejado ¡Ya estoy! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Qué feo! Despejado por este lado. Vamos, reagrúpense. Me ha entendido. ¡Vamos! Ahí hay un sicario, afuera de la hacienda. ¡Gracias! ¡Dron en vuelo! Veo un tercero. Entendido. Ya voy por allá. Listos para atacar. Enemigo abatido. El coche tiene una alarma. De tres son multitud. ¡Fuego! De acuerdo. Oye, pudo ver a un arco con subfusil. Dime, ¿dónde? Ahí, cerca del montón de llantas. Enemigo número tres. Disparando al enemigo. ¡Puta madre! ¡Todos agachados, cabrones! ¡Nos están atacando! Vayan con cuidado. Estos tipos sospechan algo. ¿Qué chingados esperas? ¡A partir de la madre con todo! ¡Vamos a enseñarles quién manda! ¡Disparen! ¡Aquí vienen, que plandidadores! ¡Que lo sale! ¡Suscríbete! 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 ¡Enemigo liquidado! No están aquí esos putos. Se han deslargado. Se están relajando. Creen que nos retiramos. Aguas, nos están tirando a sus puntos del sur Llegan de por la patrulla Aguanten cabrones, hay una patrulla llamada a ustedes Reagrupación Tienen refuerzos, entendido Algún sicario la va a extrañar Andan en donde vimos que estaban los enemigos Adivina quién está buscando donde no es Parece que oyeron esa explosión No hay nadie aquí Esos cabrones estaban aquí y se largaron Vamos a seguir buscando, ¡órale! Vamos Estamos por todas partes sin nada Estos culeros ya se fueron El carajo estuvo cerca Pónganse el cinturón Y, por favor, que sonidos ¡Ghosts! Hit the money, hit the drugs Then hit the king